¿Qué es un loco? Hola, yo soy Roxana Matos y el día de hoy estoy súper emocionada porque al fin hice mi primera visita al cine después de que empezó todo este caos de la pandemia y para ver nada más ni nada menos que Mis 500 Locos La primera película dominicana que salió al cine después del COVID Si tú que me estás viendo eres dominicano no te la pierdas Apoya el cine local Mis 500 Locos está basado en el libro con el mismo nombre del Dr. Antonio Sarlu La película fue dirigida por Leticia Tono Españagua y escrita por Wadis Jaques y Luis Comprez Esta película es un legado histórico definitivamente nos muestra de una forma cruda y bastante clara cómo incidía la tiranía de Trujillo en la sociedad dominicana Nos lleva a esa nostalgia a esa pena de vivir en una época donde se tienen limitaciones para decir o hacer cualquier cosa Conduce al espectador a un estado de melancolía por aquellas personas que tienen deficiencias mentales y que las tratan como basura y por aquellas personas a las que la tiranía de Trujillo las había obligado a meterse en ese calabuz El libro Mis 500 Locos es bastante reconocido aquí en el país lo ponen a leer en las escuelas lamentablemente no tuve el placer pero sí que lo haré no tengo la potestad de comparar el libro con la película no sé si sigue el mismo tono, el mismo ritmo por lo que en esta crítica no va a haber comparaciones para nada Lo que sí les puedo decir es que esta película nos aporta muchísimo como dominicanos ya que hace una crítica a la tiranía de Trujillo la falta de conciencia, de empatía y de justicia de la época En el aspecto cinematográfico, desde que empezó la película quedé sorprendida Una ambientación y un vestuario muy, muy, muy bien acertados y más para este tipo de películas de época que es en lo que más énfasis hay que poner Una fotografía hermosa totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados Aquí las películas normalmente tienen colores vibrantes azules, amarillos, verdes pero en esta película que trata un tema más serio aunque tiene sus partes cómicas pero es más serio trata colores oscuros, colores fríos colores que nos llevan a entrarnos en la historia que nos están contando Algo que no puedo dejar de mencionar porque es una de las mejores cosas que tiene esta película son las actuaciones comenzando por la de Luis José Germán que interpreta a este terapeuta que lo han obligado que lo han impuesto en un cargo en el que tiene que tratar con locos y con la burocracia política y si lo logra, si funciona lleva esta actuación muy orgánica, muy natural y nos lleva a creer en esta necesidad que tiene su personaje en querer mejorar las cosas en la que él no tiene suficiente voz ni voz pero también es el caso de los otros personajes destacando el de los locos el travesti, el venezolano, el tuerto, el corredor, Aurora, la mona todos, todos los locos logra encarnar a unos personajes que tienen problemas de los que ni ellos mismos se enteran y la verdad es que empatizar con cada uno de los personajes durante la película fue bastante fácil desde el principio porque el cast en general es muy, muy bueno esta es una película con muchos personajes y con muchas historias lo que es algo difícil de introducir tantas historias en tan poco tiempo de película lo que hace que el objetivo de cada personaje o el objetivo de algunos personajes se pierda entre tantos cambios de escena del mismo modo deja muchas cosas al entendimiento del espectador de forma que después de ver la película o si no se leyó el libro entonces hay que investigar para poder entender más a fondo las cosas que te quiere decir la película y las diferentes historias que hay habían sucesos de los que yo misma ni mi hermana que fue conmigo al cine nos enterábamos por qué pasaban esto era algo incómodo para entender el hilo de la película entre tantas historias juntas a la vez sin importar todo eso yo sí pondría esta película en mi lista personal de películas dominicanas que han salido después de la ley de cine porque tiene una fotografía diferente tiene buenas actuaciones y sí, me gustó me gustó mucho la película a pesar de algunos errores antes de finalizar quiero decir algo quiero expresar mis sentimientos sobre el cine dominicano ya que esta es mi primera reseña de una película dominicana entonces lo necesito hacer lo necesito yo soy muy patriota aquí el cine está en pleno apogeo apenas en el 2010 salió la ley 10810 de cine por lo que no veo justo que siempre nos estemos comparando con otras grandes industrias como Hollywood Bollywood el cine de China el cine de Japón porque el presupuesto de ellos no es el mismo de nosotros la experiencia de ellos no es la misma de nosotros y es como dice uno de mis maestros aquí en República Dominicana tenemos un cine de guerrilla porque con lo poco que tenemos hacemos grandes cosas y aunque aquí en República Dominicana sí hay películas malísimas o sea yo no puedo decir todas las películas dominicanas son excelentes porque no hay películas muy malas con un horrible guión con una horrible fotografía con horrible actuaciones con horrible banda sonora y con todo malo y lo peor es el guión no puedo decir que todas las películas son excelentes porque hay películas muy malas realmente pero sin importar esto también hay películas dominicanas muy 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 buenas y no tengo que mencionarlas porque son muchísimas que aportan al arte y la cultura tocando temas profundos de críticas políticas y sociales y sí aunque a la comedia es a lo que se le hace más propaganda no es lo único aquí hay un buen cine un cine de arte entonces a lo que quiero llegar es que apoyemos nuestra cultura apoyemos nuestro arte apoyemos nuestro cine vamos todos al cine y veamos nuestras propias películas lo que nos define como dominicanos pero esta es solo mi opinión sobre esta película Mis 500 Locos y sobre el cine dominicano y su auge actualmente y nada solo quiero que me comentes allá abajo que fue lo que más te gustó de Mis 500 Locos o que fue lo que menos te gustó también me lo puedes decir allá abajo vamos a hacer esta dinámica de apoyo al cine dominicano coméntame también allá abajo lo mejor para ti del cine dominicano solo lo mejor solo me queda recordarte que te suscribas y enciendas la campanita de notificación para que te avise cada vez que suba un nuevo video comparte con tus amigos para que se enteren de todo esto que estamos construyendo aquí y te dejo el enlace de mis redes sociales en la cajita de descripción bye bye y